Carlos Quintana se unió oficialmente este martes al equipo olímpico de Colombia luego de competir en la prueba de sprint del ski cross country. El hijo de Risaralda debutó en la prueba de distancia corta, la cual no es su especialidad, pues él está enfocado en la de fondo. Sin embargo, se siente privilegiado al estar en la lista de 648 atletas olímpicos del país. Feliz por haber ya debutado en las olimpiadas y muy contento con el resultado obtenido. Fue mucho mejor de lo planeado, mejoramos bastante en relación a tiempo con respecto al mundial y en cercanía con respecto a todas maneras a los primeros. La posición, bueno, la posición, lo que pasa es que, digamos, en el mundial participa mucha gente, puede participar gente con muy altos puntos. En cambio acá, pues, solo eran los que llegaran a un mínimo y, pues, era, claro, más exclusiva la participación. Por su parte, la antioqueña Laura Gómez, tras su estreno olímpico hace cuatro años en Corea del Sur, se alista para afrontar sus segundos Juegos de Invierno con la prueba de Mass Start en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad de Pekín. Estos días que he vivido acá han sido espectaculares, el clima maravilloso, un sol radiante, el ambiente dentro de esta villa se siente genial, la energía arriba, los entrenamientos van súper bien, acomodándome cada vez más y sintiéndome cada vez mejor dentro del hielo. Entonces, muy, muy, muy contenta por las sensaciones. Entre tanto, Michael Puetos también se prepara para sus segundas olimpiadas, en las que competirá en la prueba de esquí alpino.